Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez esto no lo hacía más, bueno más que una noticia es como una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon, exactamente sobre Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby, ya sabéis que son los nuevos juegos que van a salir para Nintendo Switch, los primeros juegos de Pokémon para Nintendo Switch, realmente oficialmente ya se han desvelado, la fecha de salida es el 16 de noviembre de este año, y bueno pues directamente Masuda nos ha explicado que la vibración ya sabéis del complemento para así decirlo de la Pokeball Plus es superior sobre todo a la que tiene los Joy-Con, así que sería un buen complemento si le compramos, no vas a decirlo, este accesorio ya sabéis que es para los juegos de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby, y por supuesto tendrá una vibración mucho más fuerte que la que normalmente tienen los Joy-Con de la consola de la Nintendo Switch, y es que ya sabéis que junto a Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby, pues Nintendo ya sabéis lanzará el dispositivo de Pokémon Pokémon Plus, ambos juegos se pueden jugar por completo utilizando solo ese propio accesorio, y os quiero recordar que tiene la misma funcionalidad que un mando normal y por supuesto algunas cosillas más, y por supuesto de acuerdo con eso, Junichi Masuda ya sabéis que recientemente ha participado en una sesión de juegos en un evento de Japón, pues directamente la vibración de la Pokeball Plus es mucho más superior a lo que viene siendo al Rumble en alta definición del Joy-Con, y esto se debe a que por así decirlo se encuentra incluido dentro del propio dispositivo, por supuesto permitiendo una vibración más poderosa, ya sabéis que la Pokeball Plus está un poco más diseñada, más avanzada, lo que viene siendo los Joy-Con, los mandos por así decirlo, con los que jugamos en la Nintendo Switch. Por supuesto ya sabéis que este accesorio, Pokeball Plus, estará disponible para estos dos nuevos juegos, ya sabéis que no son de la saga principal, sino que por así decirlo es un poco Pokémon Go avanzado, ¿vale? por así decirlo, ya que tanto subir de nivel, todo eso, es un tipo Pokémon Go, ¿vale? por eso Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, y ya sabéis que este accesorio estará disponible, por supuesto a partir del 16 de noviembre de este año, que es cuando es la fecha de lanzamiento del juego para la Nintendo Switch. Hasta que no salga el juego, pues por supuesto el accesorio no saldrá, a lo mejor no os digo que no, porque todavía es muy muy pronto para saberlo, pero realmente a lo mejor en noviembre, una semana antes o dos semanas antes, o incluso antes, nos lanzan, por así decirlo, un pack de los dos juegos, con la Pokémon Plus, o a lo mejor nos lanzan pues con un juego en la Pokémon, otro juego en la Pokémon, ¿no? por así decirlo, que a lo mejor venga pues en un pack, o lo que sea, las dos cosas juntitas, aunque yo sigo esperando ese pack de la Nintendo Switch, que tenga algo que ver con Pokémon, uno de estos dos juegos, o los dos juegos, incluso que venga con el accesorio de la Pokémon Plus, que sería, por así decirlo, bastante interesante, y por así decirlo, pues llamaría mucho más la atención, se venderían los accesorios, los juegos, e incluso la consola, que hay mucha gente que todavía no la tiene, pero realmente está muy 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 chula, muy interesante, muy divertida, yo no la tengo, pero ya la he probado, está jugando, me paso los fines de semana jugando con los compañeros que la tienen, voy a su casa, echamos unas partiditas y nos reímos un rato. Así que no quiero alargarme nada más, os quiero dar esta pequeña curiosidad, y es que como he dicho, Junishima Suda ha habido un nuevo evento de videojuegos en Japón, y por supuesto ha querido probar ese, vamos a decirlo, ese nuevo accesorio, y explicarnos un poquito que tiene mucha mejor veración y muchas cosas mejores que lo que vienen siendo los propios mandos de la Nintendo Switch. Así para que si os interesa, pues que os las compréis, y sobre todo probarla, ¿no? Si no lo probamos, no sabemos si realmente funciona o no funciona, o es mejor. Cada uno tiene una opinión, a lo mejor luego lo probamos, y decimos, pues no nos gusta, nos gustan más los mandos, ¿no? Cada uno, pues tiene su manera de jugar, y cada uno se adapta, pues el juego se adapta a la mejor manera que jueguemos nosotros. Así que no quiero alargarme nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon, realmente sobre el accesorio Pokémon Plus. Ya sabéis que estos dos juegos estarán disponibles junto con el accesorio también a partir del 16 de noviembre, que es la fecha oficial de lanzamiento de este año, y nada, seguir esperando un poquito más a que salga por fin ese juego y se nos tomele más cositas. Así que nada más, espero que os haya gustado, divertiros, disfrutad, que es verano, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!